Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una granja tenemos El Hijo, film dirigido por David Jaroweski y protagonizada por Jackson A. Dunn, Elizabeth Banks, David Denman, Meredith Agner y Matt Jones. Con una duración de 90 minutos del género terror y ciencia ficción fue estrenada en el 2019. Tori y Kyle Breyer son una pareja de agricultores de Kansas semi creíbles, profundamente enamorados. Están devastados por problemas de fertilidad, cuya falta de hijos tiene una solución muy inusual. Bueno, la cosa es que cae una nave del cielo y en la cápsula hay un bebé, pues eso, caído del cielo. Diez años después, Brandon sabe que fue adoptado, pero no recuerda nada más de su pasado. Sin embargo, al cumplir los 12 años comienza a actuar de manera un tanto especial y también equivocada. La cápsula comienza a transmitir un mensaje extraño, atrayendo a Brandon. Camina su enámbulo hacia el granero, pero Tori, su madre, su madrastra, interviene. Al día siguiente, Brandon tiene dificultades para encender el cortacésped y sin darse cuenta lo lanza por los aires muy lejos. Y claro, el chaval lo flipa. Curioso, por sus nuevas habilidades, detiene la cuchilla del cortador con su mano. Un día después, mientras celebra su 12º cumpleaños, los amigos de sus padres, Noah y Berilí, le regalan un rifle de caza. Que Kyle se niega a dejar que Brandon tenga. Claro, el rifle será problema ahora. Brandon insiste en que quiere el rifle. Claro que sí, niño. Y ahí actúa insolentemente. Por lo que Kyle y Tori lo llevan a casa de inmediato. A la mañana siguiente, Kyle sospecha que algo está mal con Brandon cuando le encuentra distraídamente masticando y destrozando un tenedor en el desayuno. Bueno, a lo mejor el chaval necesita algo de hierro. Será cosa de la edad. Somos todos un poco especiales a esa edad. La cosa es que Brandon, Kyle y Tori hacen un viaje y Kyle intenta darle a Brandon totalmente una charla sobre la sexualidad. Porque está mostrando signos de pubertad. Mira, Brandon, lo que digo es que eres un chico. Estamos y tendrás ciertos impulsos, ¿vale? Con chicas que veas en el cine o chicas de clase o yo qué sé. Y no pasa nada por seguir esos impulsos de vez en cuando. ¿Cómo ahora? Animado por el consejo de su padre, Brandon se escapa y viaja a la casa de Kyle, escondiéndose en su habitación hasta que ella lo nota. Yo no sé qué es lo que entendió el chaval sobre la charla, pero creo que cogió ideas equivocadas. Con una máscara roja y una capa, Brandon acecha a Erika, la madre de Kyle, quien le ha prohibido verla y mientras cierra el restaurante, él la asesina. Con muy mala leche, por cierto. La policía investiga la escena y Erika no se encuentra por ningún lado. Ni de la van a encontrar. Al día siguiente, Brandon acecha a Merlin en su casa hasta que se acuesta. Y cuando llega, Noah encuentra a Brandon enmascarado y amenaza con decirse a sus padres, por lo que lleva a Brandon actual. Y claro, Brandon mata a Noah. Otra cosa no, pero matar al chaval se le da de lujo. Un día después, Tori y Kyle informan a Brandon de la muerte de Noah. Bueno, y ya que estamos, Kyle acusa a Brandon y lo agarra. Brandon lo empuja violentamente. Cuando Tori lo ve y, bueno, alucina. Pensando en lo clank que está este chaval y la fuerza que tiene. Y en el acto final, Kyle y Brandon se van de caza, como un intento para matar a Brandon. Mientras Brandon examina huellas de ciervos, Kyle le dispara. Pero la bala rebota en su cabeza. En ese momento Kyle debe pensar, hostia, mala idea. Cuando a Brandon le echa una venerita que bien podría matar a cualquiera. Perdón, por favor, para, para y no me hagas daño. Por favor, por favor, por favor. Brandon, lo siento, lo siento. Mientras tanto, el sheriff, que por cierto, es negro, sí, llega a la casa de los Breyer y le pide a Tori que quiera ver a Brandon. Claro que sí. Él mismo ve que está durando demasiado en esta historia. Tori le dice al sheriff que Kyle y Brandon no están en casa. Tori le da largas y encuentra un caderno de Brandon con dibujos inquietantes y un mensaje de tomar el mundo. En ese momento Tori se apresura a llamar a Kyle, pero Brandon contesta el teléfono y le informa que Kyle no puede contestar, que se ha ido y para siempre. Brandon vuelve a casa y la destruye. Brutalmente mata al sheriff y a su ayudante. Tori corre hacia el granero recordando que la cápsula puede herir a Brandon. En el sótano se encuentra con Erika muerta, rodeada de símbolos, clavada en la pared. Tori se arma con un pedazo de cápsula, pero Brandon anticipa el ataque. En ese momento, después del abrazo, Brandon echa a volar con Tori por encima de las nubes y la deja morir, dejándola caer. Luego un avión vuela hacia Brandon y al día siguiente la policía, los paramédicos y el FBI están en la granja investigando un accidente aéreo que mató a todos a bordo. Las noticias informan que Brandon es el único residente sobreviviente del área. Brandon comienza sus ataques mundiales que cubren informes de noticias y un teórico de la conspiración llamado Big T expone las existencias de otros superseres y les ruega a la humanidad que tomen medidas. El hijo nos recuerda, en lugar del potencial de una película de terror de superhéroes y la perspectiva intrigante de un Superman malvado. Los actos de violencia en la película nos recuerdan cuán peligroso podría ser Superman y sería una versión muy interesante del amado superhéroe, pero hay una diferencia entre sangriento y aterrador que esta película no parece comprender. Mi valoración del hijo es de un 5 sobre 10. El hijo se ve frenado por un par de problemas evidentes. El personaje de Brandon no tiene una motivación conocida, lo que evita que cualquier sensación de crecimiento o progresión para él no hay una explicación de cómo o por qué Brandon puede hacer lo que hace y no está claro si es decisión de él o está obligado a hacerlo. Como resultado de todo esto no hay muchos beneficios para ninguno de los personajes. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.